Hola, soy Merchi de los Talios Apartamentos, Rodeira Mar 2A, y hoy os vamos a presentar el concurso que tenemos en Facebook. Es tiempo de imaginar. Si pincháis aquí debajo, podréis ir a nuestra página web, donde ya se explica cómo hay que hacer para participar. Yo también os lo voy a explicar. Lo que tenéis que hacer es, paso uno, darle a me gusta en nuestra fanpage, que es esta. Una vez estéis en la fanpage, tenéis que apuntaros en nuestro boletín. Es tiempo de imaginar que os saldrá algo tal que así, donde tenéis que poner vuestra dirección de correo electrónico, vuestro nombre y quién os recomendó el concurso. Este era el paso dos. Y el paso tres es que un amigo vuestro se apunte también a ese mismo boletín y diga que habéis sido vosotros quien le habéis recomendado el concurso. Si además, el día que se diga quién es el ganador del concurso, esa persona tiene en su perfil la foto de nuestro concurso, el premio en vez de ser para dos personas, será para seis. Pues para empezar, un fin de semana para dos personas en el hostal y los apartamentos Rodeira Mar Dosa, con desayunos incluidos. Una mariscada para dos personas, que terminará con una queimada. Y lo mejor de todo, un paseo en velero por aguas del Parque Nacional de las Islas Cíes. Ya sabéis, si queréis veniros con vuestros amigos a las Rías Baisas, solo tenéis que apuntaros para participar en nuestro concurso de Facebook. Es tiempo de imaginaros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.